¿Qué se hacen de lo que han sido por lo menos estas elecciones, llegar hoy 11 de junio con la campaña? Una campaña bastante fuerte y bastante dividida. Bueno, la verdad que ha sido una campaña para nosotros muy intensa, pero la hemos disfrutado, hemos estado con gente, hemos podido tener contacto y empezar a trabajar para tener respuestas en el momento que nos toca.